bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te tengo una oración por si algo te está saliendo mal en tu vida y es la oración a san miguel arcángel para que todo salga bien antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga amado y poderoso arcángel miguel tú que libraste la batalla más poderosa de los cielos y fuiste encomendado para echar al mismo satanás de allí por eso tienes la autoridad conferida desde el inicio de los tiempos punta de lanza de los ejércitos celestiales los demonios tiemblan al escuchar tu santo nombre tú que cabalgas flagrante delante de millones de ángeles comandando los arcángel miguel para lograr los propósitos en mi vida ángeles guerreros con espadas desenvainadas listos para la batalla acude a mí en mi auxilio arcángel miguel tú que tienes el poder de derribar de desatar de mover de quitar de acabar con toda tiniebla en esta tierra y alrededor mío libera me arcángel miguel de toda maldición generacional de todo espíritu de enfermedad y de mortandad prematura que me aceche todo plan del enemigo que se haya levantando en contra mí derriba lo desarticula lo y quítalo de mi camino cualquier altar de la tiniebla que mis enemigos hayan levantado en mi contra derribalo por tu poder arcángel miguel no hay quien se resista no hay principado huestes y enfermedad problema o traba situación o conflicto que pueda contigo arcángel miguel porque eres grande de admirar y posees toda la fuerza para luchar contra cualquier fuerza espiritual no le damos alojamiento a lo que no provenga de la fuerza celestial el único rey de reyes nuestro señor respetamos su palabra su poder y sus propósitos para con nosotros su tiempo es perfecto y aprendemos a esperar que las cosas sucedan por medio de tu ayuda arcángel divino gracias arcángel miguel poderoso por librarme del miedo y hacer que confíe en tu poder declaro que me has protegido y renovado porque tienes todo el poder sobre mi vida y también de mi hogar confío en que me has hecho libre de toda iniquidad incluso de todo rencor de toda falta de toda falla has redimido mi vida y mis pecados gran protector de todos arcángel miguel cuidador de envidias nada puede contra mí si tú estás a mi lado gracias a dios por la maravillosa creación de los ángeles confío en que nueva criatura soy redimido y lavado a ti y tu inmenso poder sean la gloria y honra amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com gracias por ver el video